En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que hoy día nos hizo llorar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse Por un nuevo amor Me he desado para las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos, mi estrella, llenos de pasión Pero solo consiguen hacerte con la costumbre Que inolvidablemente vivirá en mí Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos, mi estrella, llenos de pasión Pero solo considera siempre recordar los tuyos Que inolvidablemente mirar en mí En mí ¡Gracias!